Música ¿Se imaginan vivir en una de las ciudades más ricas y con mejor calidad de vida del mundo? Hoy viajamos al corazón de Europa, a la ciudad más poblada de Suiza. Bienvenidos a Zurich. Estamos delante del edificio de la Banca Nacional Suiza. Aquí dicen que alberga mil toneladas de oro. Realmente dices que bien funciona todo aquí, ¿no? Pero es que Suiza tiene la extensión casi de Aragón. O sea, tú puedes manejar muy fácilmente un país que es el mucho más pequeño. ¡Aragones por el mundo! Si por algo se caracterizan los suizos es porque son muy lamineros. Este es el país en el que más chocolate se consume del mundo. Y es que en Suiza cada persona de media consume entre 11 y 12 kilos de chocolate al año. ¡Qué buena pinta tiene esto! ¡Tiene una pinta buenísima! Como veis son enormes. Bienvenidos a Suiza. Una curiosidad del país helvético es que por ley todos los edificios deben de poseer un refugio nuclear. Todas las casas tienen un búnker. Hay unos 300.000 entre casas, colegios, hospitales. ¿Nos impactó a vosotros? Sí, al principio. Hablamos muchos. Uno de los teatros más importantes de Europa tiene sello aragonés. Es una escuela muy famosa en el mundo de la danza. Ensayamos ballet diferentes de coreógrafos que vienen de todo el mundo para trabajar con nosotros. Aquí uno de cada tres residentes es extranjero y como pueden imaginar hay algún que otro aragonés. Preparen la manta porque vamos a pasar un poco de frío. ¡Bienvenidos a Zurich! ¡Gracias! ¡Gracias! El amor y el trabajo de mi marido han hecho que aterricemos en Zurich tras más de dos años viviendo en Hong Kong. La vuelta a Europa y las ganas de nieve nos han convencido para quedarnos a vivir en la ciudad más poblada de Suiza. ¡Laura! ¿Qué tal? ¡Hola, Raquel! ¿Qué tal? ¡Bienvenidas a Zurich! Te presento. Está venido conmigo Pierre, mi marido. Encantada, Pierre, pero es un hombre muy aragonés, ¿no es? No, es que soy francés, pero cada vez son más manico por adopción. ¡Claro, Laura! Tú eres de Zaragoza. Sí, sí, yo soy de Zaragoza, del centro. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿En Zurich? Aquí poquito. Llegamos en septiembre y veníamos de Hong Kong. ¿De Hong Kong? Sí, un cambio importante. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis? Yo trabajo para una consultora de marketing y es la misma para la que trabajaba en Hong Kong. Y yo trabajo para Swarovski, la empresa de joyas. ¿Y vosotros cómo os conocisteis? Se chica en una discoteca, rollete de discoteca, matrimonio y aquí estamos. Así que los rolletes de discoteca perduran. Aquí estamos en un lugar idílico, esto es precioso. Pues estamos, nada, súper cerquita de la ciudad. Es que Zurich está rodeado todo de montañas que son así de bonitas nevadas. Y es uno de los lugares que nos gusta venir sobre todo los domingos. Y la verdad que es uno de los encantos de Zurich, que es muy fácil desconectar aquí. No solo os hemos traído aquí porque es un sitio que nos encanta a nosotros, sino porque aquí se encuentra uno de los hoteles más famosos de Suiza y de los más caros, el Hotel Dölde. Este hotel es precioso, como podéis ver, y es uno de los más caros de Suiza. Y aquí se han quedado personalidades como Michael Jackson o Nelson Mandela, así que podéis ver el nivel del hotel. Es un hotel que se construyó la primera versión en el 1899 y luego estuvo casi 100 años en operación normal y se tuvo que cerrar en los 2000 para una renovación extensa liderada por Norman Foster, el arquitecto famoso británico. Y volvió a abrir en el 2008 en su condición actual con 173 habitaciones y suites, que son, por cierto, carísimas. ¿Cuánto puede costar alojarse aquí? Pues la más básica, son unos 600 euros la noche. Pero ahí no se quedó Nelson Mandela, ya te lo digo yo. Y si subimos a la suite presidencial, son unos casi 6.000 euros la noche. Aquí es lo más exclusivo que se pueda encontrar en Zurich y, bueno, casi en todo Suiza. Bueno, ya hemos dejado las montañas y ahora sí que se ve ciudad, edificios. ¿Dónde estamos? Estamos en el centro de Zurich, el corazón de la ciudad. En Zurich hay 400.000 personas, pero si contamos el área metropolitana llega a haber 1.400.000. Es lo que hay de gente en todo Aragón. ¿Qué tenemos por aquí alrededor? Pues como podéis ver detrás, tenemos a la iglesia de San Peter, que es una de las más antiguas de Zurich. Si os fijáis, esta iglesia es la que tiene el reloj de iglesia con el diámetro más grande de Europa. Tiene 8,7 metros de diámetro. Y una curiosidad también, el campanario en 1911 lo que se dedicaba era como un alerta para los incendios. Normalmente tocan las horas y si dejaban de tocarlas significaba que había algún incendio en alguna casa del casco histórico. Esta calle a la que vamos a llegar, Agustín Nergase, es una de las más bonitas que tiene Zurich. Y ahora que estoy viendo algún establecimiento, alguna tienda, ¿cuáles son las medidas que se han impuesto aquí en Zurich? Pues aquí ya desde antes de Navidad, la verdad que se pusieron bastante estrictos. Todos los bares y restaurantes completamente cerrados, nada de terrazas. A ver, con el frío que hace tampoco apetece ponerse en una terraza. Lo único que sí que muchos lo que están haciendo es abrir comida para llevar. También ahora, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde, todos los comercios cerrados, los esenciales, pero las tiendas de ropa y tal, completamente cerradas. Cerraron tiendas, limitaron los horarios de apertura, pero de confinar a la gente en su casa, eso nunca. Digamos que un poco lo dejan a la responsabilidad de cada persona, ¿no? Exacto. Ahora, ¿dónde llegamos? Los suizos no solo destacan por la puntualidad de sus trenes, sino también por la practicidad de los inventos que se han inventado, tanto por suizos como en Suiza. Uno de los más famosos, como podemos ver, es la navaja multiusos. Si queréis, podemos entrar. Lo único es que, claro, aquí, como en España, pues tenemos que ponernos la mascarilla antes de entrar. En la calle no es obligatoria, pero en el interior de los establecimientos sí. Exacto. Sí, y también en transporte público o siempre que haya mucha gente en un espacio más pequeño. Bueno, pues vamos a conocer un poco más de la historia de la navaja suiza. Es uno de los inventos más famosos seguro de Suiza y que se inventó al principio, en el 1890, que era para el ejército suizo, para tener algo cómodo que luego en las maniobras pues lo van usando. El original, lo más parecido, es como este, que tiene la navaja grande típica, el abrebotellas, el sacacorchos. Se han creado un montón de modelos diferentes. ¿Y qué precio rondan estas navajas? La básica normal son unos 18 y hemos buscado la que más funciones tiene y la que más cara es, que es esta misma que vemos aquí, 415 euros. Tiene 83 funciones. Se ve hasta destornillador, parece que tiene un metro de medir. Algo que destaca que normalmente las antiguas no tenían es esta, que tienes un USB incorporado. ¿Con USB? Con USB. Son muy apañados. Muy apañados, sí, sí. Seguramente todos tenemos en casa algo que ha inventado un suizo. Las cápsulas de café. Claro. O el papel albal. El cierre de cremallera, también es inventado por un suizo. O el velcro. También están pues tanto el cepillo eléctrico como el muesli. Uno que no hemos hablado, que es el pelatatas. Este. O el original. Entruldigung. ¿Puede que este hablo, por favor? Yo hablo español también. ¿Hablo español? ¿De dónde eres? Soy venezolana y tengo ya 20 años viviendo por acá. ¡Uf, un montón! Bienvenidos. ¿Y qué tal os va la cosa ahora con lo de la pandemia, que ya no vienen los turistas? ¿Vendemos souvenirs? Pero nosotros también nos defendemos con cuchillería profesional. Pero ha bajado como el 95%. ¡Guau! ¡Golina! ¿Y qué es lo que más vende? Las navajas. ¿Sí, no? Sí, es lo que más vende, por supuesto. Que es conocido a nivel internacional. ¿Usted tiene? Por supuesto, como cinco en la casa. ¿Cuál quieres, Pierre? La del pelapatatas de madera, este del medio. ¿No tenéis pelapatatas que se inventó aquí? Tenemos uno, pero que está un poco viejo y la verdad que no funciona muy bien. ¿Qué precio tiene el pelapatatas? Unos cinco euros. ¿Porque aquí la moneda oficial? La moneda nacional es el franco suizo. Un euro es 1.08 franco suizo. Tenemos diferentes monedas, pero sobre todo la que llama la atención es esta de cinco. En España tenemos un billete de cinco euros y aquí es una moneda. Y que la tienes por ahí por los bolsillos, pero claro... Aquí las monedas no las pierdes. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Aragón. Nos esperamos por aquí, si Dios quiere, el próximo año después del no. Eso. Gracias. Adiós. 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 Esta calle es muchísimo más grande y está muy transitada. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en la Bahnhofstraße, que antes era el límite de la ciudad antigua. Y en el siglo XIX se quitó esa muralla y se construyó esta avenida preciosa. Y que es la más lujosa y la más exclusiva de Zurich y de Suiza. En el 2011 fue nombrada la calle más cara de Europa y la tercera del mundo. O sea, estamos hablando de unos niveles de dinero impresionantes. Así que solo imaginaros todo lo que tienen que vender. Una tienda pequeñita de aquí, como esas de aquí, pues está Shopart, Chanel o Van Cleef & Arp. Estas tendrán que unos 100 metros la más pequeña. Pues más o menos el alquiler mensual serían unos 80.000 euros. Y también una cosa que destaca en esta calle son las numerosas joyerías y relojerías que hay. Son todos relojes de súper lujo y es que Suiza produce más de la mitad de los relojes de lujo del mundo. Para que haya tiendas de lujo habrá gente que tenga mucho dinero. Se estima que un 10% más o menos de la población de Zurich es más de millonaria. Otra cosa que es muy importante en Suiza y que sería delito venir a Zurich y no probar es el chocolate. Es que en el 1875 se inventó aquí en Suiza el chocolate con leche. Democratizó al final el consumo del chocolate, ya que antes era solo para la gente muy rica. Y ahora al añadirle leche... Se hacía más accesible al tema monetario. Justo estamos aquí al lado de Ledra, que es una de las chocolaterías más famosas de Zurich. Y huele que alimenta ya, ¿no? Sí, de verdad. Y todo está precioso. Todo organizado como eso, si fuera un lujo. Pues bueno, aquí tenemos, sí, parecen los diferentes bombones. De nueces, almendras... Trufas, pralinés... ¿Esos chocolates de champán? Vamos a preguntarle a la señora. Dice que tiene el champán dentro de la masa de chocolate. Y la joya de la corona de esta pastelería son estas tabletas de chocolate, que como veis son enormes. Pero qué buena pinta tiene esto, ¿no? Tiene una pinta buenísima. Esta tienda sobre todo destaca porque tiene las tabletas de chocolate con más de 24 sabores diferentes. Almendra garrapiñada, fruta escarchada, hasta incluso con unos pequeños lacasitos. Se venden a gramos. Son unos 7 euros cada 100 gramos de chocolate. ¿Y cuánta gente viene aquí? De 700 plates. Entre 600 y 700 personas comprando. Vamos a parar un poco de chocolate. Aquí lo cortan así, fum, de la tableta. ¿De qué es? Es de avellanas. De avellanas y chocolate con leche. Pues este está muy bueno, ¿eh? Este tiene pistacho, almendras y también trocitos de naranja compitada, igual que en las frutas de Aragón. A ver, ese qué buena pinta y chocolate blanco. Muy bueno. Siempre que volvemos a Zaragoza hay que llevar chocolate para toda la familia. Así que no podéis iros sin comprar chocolate para vuestros padres, ¿eh? ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en Lindenhof, que es uno de los puntos más altos de Zürich. Y los hemos traído aquí porque es donde se fundó Zürich con los romanos. Aquí es donde llegaron los romanos en el año 15 a.C. Y al igual que Zaragoza, comparte su pasado romano. Querían una posición un poco alta para poder también ver si llegaban unos enemigos, unas tribus, lo que sea alrededor. Y es un sitio súper turístico donde tienes las mejores vistas de Zürich. Pero qué maravilla, si tenéis una postal a vuestras espaldas. Sí, la verdad que es precioso. Ahora justo que vemos una fuente, en todas las fuentes que se ven por la ciudad, el agua es potable. A ver si me puedo acercar. Hay mil fuentes en todo Zürich. No hay falta ni llevarte botellita de agua. Un poco fresca, ¿no? Un poquito fresca. ¿Por qué es tan buena? Pues porque viene de las montañas de alrededor de Zürich. ¿Esto será turismo local? O sea, ¿será gente de Suiza? Normalmente hay muchos turistas aquí, pero hoy en día con la situación actual, pues son todos los locales. O si no, gente de fuera de otras partes de Suiza. Lo que estoy viendo, ¿qué tenéis a vuestras espaldas? ¿Es una boda? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Se han casado ahora? Pues parece y vienen a hacerse las fotos aquí. Esta novia se tiene que estar congelando, va en manga corta. Madre mía, va a estar helándose la pobreta. Y hablando de bodas, aquí es un poco curioso porque hay mucha gente a quien no le interesa casarse. Es uno de los únicos países donde al casarte pagas más impuestos. Consideran aquí que si te casas, vas a vivir juntos y entonces vas a gastar menos y entonces puedes pagar más impuestos. Ya va anocheciendo, hay menos gente y ¿dónde no estáis? Abajo de la ciudad, al nivel del lago de Lima, del río, cruzando por el Mint Surrique, que es uno de los puentes más antiguos de la ciudad. Esto también es de foto. Sí, sí. Todo la verdad que es precioso, Surik. ¿Y cómo lleváis el estar fuera de casa? Hay cosas que echarás de menos. Sí, sobre todo la familia. Todos viven en Zaragoza. Hacemos mucha videollamada, con el WhatsApp chateamos, así que sabemos un poquito todo de ellos. Oye, ¿y si los llamamos? Ah, pues sí, muy buena idea. ¿Sí? A ver si están. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues estamos con Aragonesos por el mundo. Mira. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, aquí está mi padre, Manuel, mi madre, que es Eugenia, y mi hermana Inés. ¿Cómo lleváis tener a Laura fuera de casa? Era mucho mejor, porque cuando estabais en Hong Kong, la verdad es que era muy lejos. Pero ahora aquí en Zurich, muy contentos, muy bien. ¿Quién lo lleva peor, vosotros o Laura, el estar distanciados? No sé, yo creo que nosotros. Pero bueno, es su vida, está muy feliz. ¿Qué vas a hacer? Es que no queda más remedio que estar así. Y luego han venido estas Navidades y ya, pues bien, ya, ya me han visto acá muy bien. ¿Desde hace cuánto nos veíais? Pues estuvimos en... Un año casi. Sí, casi un año. ¿Echas de menos poder abrazar a tus padres o a tu hermana? Pues sí, un poco sí que lo echo de menos. Bueno, familia, pues os vamos a despedir. Muchas gracias. Besos a los abuelos. Bueno, entiendo que estás un poco en la peor parte, ¿no? Sí, verdad. De estar lejos. Poco a poco os vais acercando a casa, yo no digo nada, ¿eh? Sí, cierto. Laura te va a llevar a Zaragoza, ¿eh? Al final, al final. Lo he intentado alguna vez. Laura, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelvas a casa? Chocolate con churros y luego un paseíto por la Plaza del Pilar y ya tranquilita. Ya, tranquila, ¿no? Ya, es lo primero que hago siempre. Quiero mandar unos besos sobre todo a toda mi familia, mis padres y mi hermana, que ya los he visto, y sobre todo a mis abuelos, que los echo mucho de menos. ¡Os queremos! Como mucho. Bueno, chicos. Y a todos los aragoneses, ¡adiós! 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 Soy María, aunque aquí me llaman Marieta. Zurich fue la ciudad que elegí para hacer mis prácticas y, donde sin saberlo, iba a volver dos años después sin billete de vuelta. He hecho de esta ciudad mi casa, pero siempre que puedo vuelvo con los míos a Zaragoza. ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, bienvenidas a Zurich. Muchísimas gracias. Os he citado en un punto bonito de Zurich. Este es el llamado el Europa-Le, que es el pasaje de Europa. Un punto estratégico donde tienen un lugar muchas de las firmas importantes de Zurich y donde hay mucha gente que trabaja, hay viviendas y hay un poco de todo. Estos terrenos son unos 78.000 metros cuadrados que pertenecían a la empresa de los trenes, la SBB. Eran casas obreras, era una zona pobre, porque al lado de las vías la gente no solía construir y tenía como un poco atractivo, pero realmente le pudieron ver el potencial la empresa de la SBB. En el año 2006 se votó si querían construir estos edificios o no y salió que sí por un 65%. Y de hecho se hicieron concursos de arquitectura muy populares en los que participaban arquitectos internacionales y de renombre. Que hables de arquitectos algo tiene que ver contigo, ¿no? Sí, bueno, yo es que soy arquitecta. María, tú eres de Zaragoza, ¿no? Yo soy de Zaragoza, bueno, he estudiado en la zona de La Junquera, en el de Europa y he estado haciendo mi vida pues entre la Romareda, luego el centro y ahora aquí. Trabajo justo aquí, de hecho, en este estudio de arquitectura. Uy, me voy a poner la mascarilla que para interior hace falta. Pasad, pasad, que os lo voy a enseñar. Bueno, pues como veis, claro, nosotros necesitamos espacio, mucha luz. Por ejemplo, aquí es la zona de atelier, que aquí tú puedes ver todos los materiales y aquí podemos cogerlos y utilizarlos porque así los tocas, ves cómo funciona y todo. Pero luego, por ejemplo, del proyecto que estamos, bueno, que estoy haciendo yo ahora, aquí son los tejidos, ¿no? Para, por ejemplo, la fachada, el suelo, cómo ir de las terrazas, incluso las persianas para tapar la luz. Claro, tengo la suerte de participar en este proyecto de promotores con dinero, ¿no? En este caso tengo la oportunidad de coger materiales de más calidad, ¿no? Esto es cómo puede quedar el resultado y así es cómo quedaría por dentro. La manera de construir aquí en Suiza, como se construye en España, entiendo que también cambiará, ¿no? Claro, sí que cambia. Aquí ten en cuenta que además hace muchísimo más frío y hay menos luz, con lo cual tienden a hacer aberturas más grandes para que entre más luz. Los muros suelen ser bastante gruesos y el aislamiento es bastante mayor. ¿Algún día volver a casa y trabajar como arquitecta sería uno de tus retos? Hombre, a mí me encantaría, pues todas las ideas innovadoras y toda mi experiencia y todo lo que he aprendido, pues llevarlo a Zaragoza y poder hacer mi profesión en mi ciudad, ¿no? Que además que aquí no se ve, pero bueno, aquí estamos presentes. Aquí en la tarjeta, como puedes ver, Diplomada Arquitecta de Unizar, de Ina Unizar. ¡Ah, mira! Recojo y nos vamos a ver Zurich, ¿no? Perfecto, vamos. María, seguimos en el centro de la ciudad, ¿no? Exacto. Aquí se ve mucho ambiente. Sí, y además ahora precisamente vamos a subir hacia la universidad, pero en lugar de subir las escaleras vamos a hacer como muchos universitarios y vamos a coger el famoso Polibán. ¿Polibán? ¿Pero qué es esto? Es un tren cremallera. Como tienen demasiado pendiente, porque suben muy inclinados, tienen que tener una sujeción especial, que es lo que se llama cremallera, y es lo que les permite subir todas estas puestas, ¿no? Me pongo la mascarilla que hay que ponérsela. Es este que viene por aquí. Y como veis, tiene una frecuencia muy alta, pasa cada 100 segundos. Lo que vamos a subir es un recorrido de unos 200 metros, pero en altura son 40 metros. ¿Y qué velocidad alcanza este tren cremallera? Pues creo que lleva como unos 2,5 metros por segundo. ¿Y cuánto cuesta? Unos 2,50 euros. Bueno, ya hemos llegado arriba, ¿no? Sí, ya estamos arriba, ya estamos en la universidad. Este es el edificio principal de la Universidad de Zurich, que es una de las más prestigiosas del mundo. Ten en cuenta que Zurich es una de las ciudades principales de Suiza, por no decir la principal, aunque Berna sea la capital, y muchos estudiantes suizos quieren venir a estudiar aquí, pero no solo, sino que aquí tienes de todo el mundo, aparte de Erasmus, de estudiantes que vienen de propio hasta Zurich para estudiar. Te suena a Albert Einstein, ¿no? Totalmente. Albert Einstein, él estudió aquí y de hecho también dio clases aquí. Además también está Santiago Calatrava, que no sé si lo conoces, valenciano. Sí, un arquitecto, ¿no? Que él estudió aquí y de hecho fundó su estudio aquí. ¿Esta universidad es pública, es privada? Es pública, es pública. O sea, cuesta pues que un poco menos que en España no llegan mil euros. Los colegios sí que son gratis, incluso el país se encarga de que el material educativo sea gratis. Cuando los niños crecen, llegan como a la edad de 10 años y hacen una prueba que es lo que determina, por decirlo de alguna manera, en qué valen o no, cuáles son los puntos fuertes y débiles. Lo que acaba por determinar es si van a la universidad o no. ¿Tres tan pequeños? Imagínate que pequeños, no hay tantos universitarios. Realmente no es tan accesible que en España. Oye, ¿y ahora por aquí están alumnos estudiando? Entiendo que aquí también se habrán tomado medidas, ¿no? A la hora de la educación. Para evitar lo que es la interacción social han puesto como esta especie de cuartos de como de estudio, ¿no? Están haciéndole vía online. Oye, vamos a preguntar por aquí. ¿Eres de aquí? De Bellinzona. Ha dicho que es de la zona italiana, de Bellinzona, que es la parte donde se habla italiano. Y elige venir aquí, o sea, tú ten en cuenta que son tres horas de tren. ¿Y cómo se están realizando las clases este año? Mucha suerte con tus exámenes. ¡Mucha suerte! ¡Sí, good luck! María, veo agua alrededor de nosotros. ¿Dónde estamos? Sí, aquí estamos en el lago de Zurich, que es uno de los mil lagos que hay en Suiza. Y de hecho, el más limpio de todos. Es un punto de reunión, como veis, un punto de paseo. Aunque haya nevado, pues la gente quiere disfrutar de este espacio. A ver, que nos están saludando. ¿Qué hacen por aquí? ¡Hai! Pasando frío. Pasando frío. ¿Qué hacen? Pues de aragoneses por el mundo. ¿Sí? ¿Este por acá? Sí. Yo era suiza en el mundo, ¿sabes? Yo vivía en Madrid por eso. ¿Zaragoza, Huesca o Teruel? ¿Te suenan? Zaragoza, claro. El viento, ¿no? ¡Eso! ¡Es cierto, es cierto! El acento es muy raro también. ¿Por qué os habéis reunido aquí? Por el corona, por el que no podemos entrar. Mira, ellas hasta se ponen las más perdidas. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Chao, cheers! Bueno, te he dicho de venir aquí porque he quedado aquí con mi novio, Jorge. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Oye, bienvenido a Zuri. ¡Uy, ese acento es muy de casa! Es que usted es de aquí. Este también es de Zaragoza. Yo también soy de Zaragoza, sí. En el barrio de La Bozada, he vivido con mis padres toda la vida, cerca de Aragonia. ¿Qué te trae aquí? Pues bueno, yo he venido para María, hombre. Le ha arrastrado al final. Hasta que no ha venido él, hemos estado en una relación a distancia. Yo también soy arquitecto y desde segundo de carrera pues llevamos juntos. Hemos visto el lago desde fuera y ahora, ¿qué os parece si montamos en un barco para dar una vuelta por el lago? ¡Welcome aboard! ¡Welcome aboard! ¡Ah, ya, viste! Estamos en uno de los barcos que cruzan el lago de Zuri, que es el segundo lago más grande de Suiza. 90 de largo por 40 de ancho. Se hace mucha vida en los lagos porque Suiza es uno de los países con más lagos. Tienes un lago, para que te hagas una idea, cada 10-15 kilómetros estés donde estés. O sea, hay muchísimos. Sí, con la nevada que ha caído, la verdad es que la ciudad está digna de ver y está preciosa. Bueno, pues os hemos traído aquí en el centro de Zurich a uno de los sitios más característicos, el Museo Nacional, el Landesmuseum. Me parece un edificio muy histórico, realmente fue construido en 1900. Nos lo abren de propio y tenemos una visita privada para poderlo ver. Este museo es bastante importante, ¿no? Sí, bueno, al final este es el museo más visitado de toda Suiza. Bueno, tiene 300.000 visitas al año, hay un montón de exposiciones, algunas temporales. Bueno, aquí en esta sala nos cuenta un poco la historia de que Suiza fue una agrupación de ciudades que eran guerreros, o sea, eran mercenarios y se defendían y se protegían unos a otros. Bueno, y aquí hay un montón de armaduras, ballestas y espadas que vemos, un poco de la historia antigua de Suiza. Hay un guerrero por aquí que igual podéis conocer. ¿Te suena a Guillermo Tell? Sí. Un personaje legendario, esa idea del guerrero suizo. Otro de los personajes históricos de Suiza que todo el mundo va a conocer, pues es Heidi. Y aquí tenemos la versión original del libro de Heidi. La versión que nos ha llegado a nosotros es precisamente la versión japonesa de los dibujos, que creo que los hemos visto todos de pequeños, ¿no? Sí, creo que sí. Aquí esta figura tan realista es la representación moderna del Betia. Tan realista, parece que existes. Al final el Betia, la representación de la diosa griega, es de las cosas que tienen en común todos los cantones. Suiza es una confederación de cantones y cada cantón es un poco lo equivalente a cada una comunidad, como fuese Aragón, aquí es el cantón de Zurich, pero es completamente diferente porque son muy, muy, muy autónomos y es un sistema federal. No hay un presidente, ¿no? Lo que funciona son siete consejeros y cada año eligen a una persona como representante. A diferencia de España, no hay políticos profesionales. Dirías, ¿qué país tan equitativo, no? Pues realmente no, porque como curiosidad, yo la verdad es que aluciné cuando me enteré. Las mujeres no pudieron votar hasta 1989. Si alguien ha nacido en 1989 o por ahí, vea nuestra cámara, pues precisamente cuando tú naciste no se podía votar, no hubieras podido votar. Eso es, en toda Europa fue el último país que tuvo este derecho para las mujeres. Muy curioso. Muy curioso, sí, sí, sí. Bueno chicos, ahora, ¿a dónde llegamos? Pues ahora estamos en Paradeplatz, que es la plaza principal, el punto neurálgico de la ciudad donde suceden la mayoría de los negocios, no solo de Suiza ni de Zurich, sino también a nivel mundial. Aquí en Paradeplatz una de las características es que tenemos los dos principales bancos suizos, el UBS, que es la Unión de Banca Suiza, y Credit Suisse. Suiza es una de las economías más potentes del mundo. Hay una entidad bancaria por cada 1.500 habitantes, o sea, hay muchos bancos en Suiza. ¿Por qué es tan importante la banca suiza? Era un país como más de agricultores, que luego durante las guerras fueron mercenarios, porque claro, es un país neutral y pues ganaban dinero de eso, ¿no? Luego pasaron a ser banqueros con el dinero que hicieron. Y así es como empieza la historia de los bancos suizos. Aquí estamos delante del edificio de la Banca Nacional Suiza. Y aquí, para que te hagas una idea, aquí dicen que alberga 1.000 toneladas de oro. Será por dinero. Será por dinero. La situación actual que se vive, ¿cómo ha afectado a uno de los países más ricos del mundo? Para que tengamos una idea, en España hemos estado hasta cuatro meses de confinamiento en la que la actividad económica se ha parado, pero aquí el gobierno, para dar tranquilidad a las empresas, dijo que, aunque la actividad económica total se cerrase, ellos podían sobrevivir con todo cerrado hasta cinco años. Realmente dices que bien funciona todo aquí, ¿no? Pero es que Suiza tiene la extensión casi de Aragón. O sea, tú puedes manejar muy fácilmente un país que es mucho más pequeño. Y ahora estamos entrando en el edificio de Credit Suisse. Normalmente esto entre semana está lleno de gente haciendo negocios, abriendo cuentas. Ahora todo esto está mucho más controlado. Pero la verdad es que la fama que tiene Suiza es un poco de que aquí la gente pues traía el dinero, no se sabe muy bien de qué actividades, y lo utilizaba para blanquear y tener su dinero. Con maletines, directamente. No sé si conocéis el secreto bancario que existe desde los años 30, lo cual impide a los bancos revelar información sobre los clientes, sobre el estado de sus cuentas y dónde procede el dinero. No se puede decir ningún dato a no ser que haya un incumplimiento de las normas que entonces tiene que actuar un juez. Bueno chicos, seguimos la ruta y ahora, ¿dónde hemos llegado? Pues aquí ya estamos en nuestro barrio, aquí cerquita donde vivimos. Zurich está organizado como en distritos, ¿no? O sea, aquí se llaman Crais y este es el Crais 3. Se llama Biediconsilfeld. Hace un tiempo es un poco como el barrio de moda. Es un poco donde la gente joven quiere alquilar un piso y es donde quiere vivir. Esta es nuestra casa, ya hemos llegado. Aquí estamos de alquiler porque tienes que tener en cuenta que los precios son muy altos. Nos cuesta como unos 1.900 euros. Ah, y ve que por aquí ya habéis dejado algo preparado, ¿no? Aquí es que estamos preparando porque vienen a cenar unos amigos. Vamos a hacer para cenar una raclete, que es algo muy típico de aquí. ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Hola. Bueno, que realmente estoy viendo que venís tres, ¿no? Dos. Sí, sí, venimos ya a punto de tres. Son Nick de Australia, Marimar de Albacete y Noah. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? Bueno, yo me vine de OPEC al principio y después con el trabajo y demás acabé en FIFA. Y ahí es por último. ¿Trabajáis los dos en FIFA? Sí, sí. Claro, aquí está como la sede, ¿no? Aquí es la sede, sí. A quien le gusta el fútbol, encantado, la verdad, sí, sí. Bueno, a ver, la raclete, ¿cuál es el origen de este plato? Eran un plato de pastores de aquí de los Alpes, que eso malo que les quedaba, pues lo calentaban, lo fundían y ya lo podían acompañar pues con patata, con pan o con lo que fuese. Al fin y al cabo es un poco como las migas en Aragón. Chicos, ¿y aquí qué os falta? Sobre todo la familia y los amigos, el poder quedar en Zaragoza, el bajar al tubo a tomar algo, todos esos planes que en Zaragoza parecían lo más normal y que no te das cuenta de que faltan hasta que estás aquí. Bueno, chicos, pues yo os traigo algo. Madre mía. Me reconozco esta letra. ¿Qué pone ahí? Eso es de mi padre, que la letra la reconozco. Ostras. Toda la familia te recordamos con cariño y esperamos verte pronto, descubriéndonos los bonitos e interesantes rincones de Zuni. ¿Qué es esto? A ver. ¿Un vino? Madre mía. ¡Uy, jamón! En navidades no me dio tiempo a coger jamón. Y aquí de estas cosas la verdad es que no tenemos. ¿Y a mí tiene un mensaje para vosotros? ¿Ah, sí? Que acabas de ir y ya te estoy echando de menos. Pero bueno, sé que estás muy contenta y estás trabajando mucho. Quiero mandarte un beso muy fuerte y sobre todo decirte que siempre tendrás tu casa, siempre nos tendrás aquí y que estoy muy, muy, muy orgullosa, no sabes cuánto. Sé lo duro que ha sido irte allí y empezar. Y sé que por eso eres una persona admirable. Te queremos mucho y te echamos de menos. Os recordamos con cariño. Nos hace ilusión veros en vuestra vida cotidiana, en esa maravillosa ciudad de Zúrich, como dignos aragoneses representantes en esa ciudad. Hola, Jorge. Me encanta veros tan integrados y con tantos éxitos profesionales. Un beso muy fuerte. ¡Ostras, Javier y Marta! Estoy muy orgulloso de que puedas enseñar a todo Aragón tus logros, lo que has conseguido y lo que vas a conseguir. Espero que estéis muy contentos juntos en Zúrich. Y que sepáis que en Madrid también tenéis una caja y además, María, tienes un hermano y una hermana. Un beso muy fuerte. ¿Qué les dices? A la familia, a tu padre, a tu madre. Que no me lo esperaba y que me hace mucha ilusión, la verdad. Que los echas de menos. Sí, los echo mucho de menos. Bueno, aquí estoy todos emocionados. Vamos a brindar por nuestra vida aquí en Zúrich, chicos, ¿no? Y a tu familia. Eso es. Venga, hasta luego, chicos. Adiós, chicos. Adiós. Hace ocho años, mi novio y yo decidimos meter nuestra vida en un par de maletas para empezar una nueva aventura en Austria. Y hace tres años, el destino nos trajo a Suiza, concretamente a Slyren, a 10 minutos de Zúrich. María. Hola, chicas. ¿Qué tal? Bien. ¿Dónde estamos? Estamos en Slyren, que es donde yo vivo. Está a unos 10, 15 kilómetros de Zúrich, muy cerquita. Normalmente, la gente vive aquí porque es más barato y trabajan en Zúrich y viven aquí, ¿no? El 80% de la población de esta ciudad está empleada. Hay apenas un 4% de paro. Y además, en este pueblo, el 40% somos extranjeros. Pero ahora, por aquí no se ve a nadie. No, bueno, ya ves que nevó bastante hace dos días. Y también entiendo que la situación actual hace que la gente no salga tanto de las casas. Sí, aunque, bueno, aquí el tema, no ha habido nunca confinamiento aquí en Suiza y hemos podido salir libremente a la calle siempre. Lo único, pues bueno, que los bares y los restaurantes están cerrados completamente ya desde antes de Navidad. Pero, bueno, ya veis, yo voy sin mascarilla. Por la calle no es obligatoria, así que... Sí, sí, impacta, te lo puedo asegurar. En Aragón te habrán contado que funciona de otra manera, ¿no? Sí, sí. Incluso para mi novio y para mí es porque yo trabajo en el Lidl con gente todo el tiempo y él en casa. Y, claro, cuando vamos a algún sitio, él está como, ¿dónde está el distanciamiento? Y para mí es normal con los clientes y mis compañeras y todo. Y este lugar, no sé si será la nieve, pero la verdad que es precioso, ¿no? Sí, este es un pueblo pequeñito y este es la plaza, digamos, central. Ahí estaba la iglesia. Aquí tenemos el edificio del ayuntamiento. Es pequeñito, pero es bonito, sí. Bueno, María, dices que vives aquí con tu chico. Sí, exacto. Vivo con mi novio, que también es de Zaragoza. Y él trabaja aquí de informático, pero yo creo que lo mejor es que lo conozcamos a él y os lo explique él. Bueno, pues ya estamos en la oficina de Oscar. Ya nos hemos podido quitar el abrigo, que aquí hace un poco más de calor, pero es obligatoria la mascarilla. Y vamos a conocerlo. Hola, Oscar. Hola, bienvenidos. Zaragoza, veo. Sí, también, también. Habría que sacar los calores. ¿A qué te dedicas? Yo estudié ingeniería informática. Estoy trabajando aquí en una empresa de que hacemos simuladores de cirugía. Lo que sí que veo es que estamos prácticamente solos. Sí, desde hace unas semanas. Trabajar desde casa en las oficinas ya no es una recomendación, es más bien una obligación. ¿Y cuánta gente trabajáis aquí, Oscar? Calculo que estaremos unos 100. Tenemos también una oficina en China y otra en Estados Unidos. ¿Y eres el único español? Bueno, hay algún español más. Tenemos por aquí a Isa. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, hola. ¿Vosotros española nos dicen de dónde? Soy mitad alemana, mitad española. Mi madre es de Zaragoza. ¡Anda! Y mi padre era alemán, pues así que soy Alemania. ¿Vas mucho por Zaragoza? Hace un poco ya que no he podido ir, pero bueno, vamos a ver si este año me permite otra vez de viajar. Bueno, pues ahora entramos en la showroom que tenemos aquí, donde os vamos a enseñar un poco los diferentes simuladores que tenemos. Aquí podéis ver diferentes tipos. La ginecología. Todo para ecografías. Por ejemplo, aquí esto es la rodilla. Aquí, por ejemplo, podéis ver que me indica con las flechas un camino. Eso es para aprender un poquito cómo manejar. Y una máquina de estas, ¿qué precio puede rondar? Puede empezar a lo mejor en 60, 70 mil euros. ¿En España, por ejemplo, se vende estos simuladores? Pues estamos en el tema con España. ¿Y en Zaragoza de momento aún nada? Aún nada, pero eso no quiero cambiar. Aquí tendríamos el último simulador que hemos sacado. Este sería de la paroscopia. Luego tenemos este montón de, digamos, incisiones. Bueno, yo me encargo un poco de la parte de los datos y tal. Igual lo mato. Bueno, seguro que los médicos te perdonan. Lo más importante es que usamos instrumentos reales. Parece que estamos en un quirófano ahora mismo. Intentamos hacerlo lo más real posible, ¿no? Vaya pulso tengo. Yo no valgo para el cirujano. Entonces, bueno, a la izquierda vamos viendo las diferentes tareas que tenemos que ir consiguiendo. Y sabemos, te vamos a despedir. Dar un saludo hasta Zaragoza. Un abrazo fuerte para todos. Espero de nos despedir. Seguimos nuestra ruta y ahora, ¿dónde nos traeis, chicos? Bueno, estamos en la parte alta del pueblo donde vivimos. Venimos de por ahí abajo, que es donde está mi empresa, y os vamos a enseñar nuestra casa. Vivir siempre un poco fuera de Zurich resulta más barato. Podríamos decir unos 300, 400 francos al mes de ahorro. O sea, casi 400 euros de diferencia. Sí. Aquí está todo como muy a mano, ¿no? Se puede saltar al balcón. ¿Nunca os ha pasado nada? No hay vallas en ninguna casa y a nosotros nunca nos ha pasado nada. Suiza es uno de los países más seguros del mundo. ¿Cuántos vecinos vivís aquí? Unos ocho. Os voy a enseñar, este es el cuarto de lavadoras, con una lavadora, una secadora. Yo me he acostumbrado y a mí ahora me gusta porque ganas espacio en casa. Y la única pega es que tienes que bajar a lo mejor en pijama o recién levantado y te ven los vecinos, pero bueno. Y ahora os vamos a enseñar también otra cosa muy curiosa de aquí, de las casas en Suiza. Y es que todas las casas tienen un búnker debajo. ¿Te tienes que poner en contexto Guerra Fría, años 60? Hay unos 300.000 entre casas, colegios, hospitales. ¿Cuánto tiene que pesar esta puerta, madre mía? Bueno, pues, no vale 500 kilos, fácil. ¿Y vamos a entrar dentro del búnker? Sí, bueno, como podéis ver está un poco reconvertido a trastero. Aquí tendríamos la ventana, sin muchas vistas. Pesa lo suyo, bueno, ya puedes ver la cerradura, todo. De hecho, nosotros aquí en Esliden estamos en el radio de una central nuclear y el ayuntamiento nos envía una vez al año pastillas de yodo, por si ocurriera algún accidente. Y aquí os puedo enseñar también el sistema que hay de purificación del aire. Es curioso, ¿no? Que haya esto. ¿Nos impactó a vosotros? Sí, al principio. Cuando llevamos mucho, sí. Bueno, y ahora que estamos llevando vuestra casa, ¿es fácil encontrar piso aquí en Suiza? Hay un día como de puertas abiertas para los pisos y ese día puede ir todo el mundo a visitar el piso, todo el que quiera. Y ahora habéis visto que he echado la llave. Si no he hecho la llave, pues esta puerta se queda todo el rato abierta. Nuestra familia cuando viene, cuando vamos a salir de casa a la lavadora o algo, lo primero que hacen es que se cierra la puerta y nosotros no, no, que la puerta no se cierra. Ahí tenéis un rincón de recuerdos. ¿Esta casa cuántos metros tiene, más o menos? Unos 80 aproximadamente. ¿Cuánto pagáis de alquiler? Pues al mes con la plaza de garaje serán unos 1.800 francos, aproximadamente 1.700 euros. No. Bueno, los que vienen a visitar dicen que es muy barato. En el alquiler está casi todo incluido, salvo la luz y la televisión que va aparte también. La televisión pública no te la quitan a ti directamente de los impuestos, sino que lo pagas aparte. También tenemos aquí, por ejemplo, los cubos estos de reciclaje y parte de los impuestos de basuras van incluidos en el precio de estas bolsas. ¿Cuánto cuestan? Pues estas son, creo que vienen 10 y cuestan 17. Oye, aquí veo también algún rinconcito que tenéis más de Zaragoza, ¿no? ¿Del Real Zaragoza? Sí, bueno, de los buenos tiempos un poco. Ahora toca sufrir otra temporada. La segunda división fuera de España la puedes ver en YouTube. O sea que sí, lo sigo bastante. Pero este año está siendo difícil de ver. Sí, sí. Digamos así. Mira, aquí también tenemos más recuerdos de Zaragoza. Este es el cuarto donde ahora trabaja Oscar. Aquí tenemos la bandera y el cachirulo. Y en el dormitorio he comprado yo una funda de edredón con la tela del cachirulo para también tenerla de recuerdo. ¿Vienen a visitaros muy a menudo? ¿De la familia, los amigos? La familia sí que viene con más frecuencia. Por favor, venid a visitarnos más. Ahora vamos a hacer que tengan más ganas, seguro. Vale. Bueno, ahora, ¿dónde nos habéis traído? Pero qué lugar más bonito. Bueno, pues esto era un poco para enseñaros lo que tenemos a unos 5 minutos de casa. Uno de los motivos también por los que cogimos este piso es porque tenemos este bosque justo al lado y es un lujo. Yo ahora con el COVID es mi patio de recreo. O sea, estoy trabajando en casa y normalmente cuando termino me vengo por aquí todos los días y estoy una hora andando. Aquí en verano la gente viene mucho a hacer barbacoa. Las barbacoas son el deporte nacional. Justo aquí tenemos unas instalaciones. Pues están muy preparadas. Tenemos mesas. Al fondo tenemos unos baños. Es un poco chocante que en un bosque se puede hacer una barbacoa. En todo el país está permitido hacer fuego en principio. Bueno, como podéis ver por aquí, por la zona del bosque, aquí viene mucha gente a correr, a pasear. Y ahora venimos aquí que tenemos una granja que también la tenemos a 5 minutos de casa y a 5 minutos del bosque. Anda, y aquí ahora mismo están trabajando, ¿no? Los granjeros. Sí, eso parece. ¡Halo! Ese señor trabaja aquí. Ah, es que sí, ya, óptimo. Dice que trabaja aquí desde hace 50 años, que creció aquí en la granja. ¿Lo han dicho? Dice que tiene 80 vacas y 50 perleritos. Y viene mucha gente aquí a comprar. Nos ha dicho que venden productos que cultivan ellos. Depende un poco de la temporada, van cambiando. En verano hay muchas manzanas, tal. Ahora tenemos huevos y unas salchichas de aquí, de la granja. Cuatro huevos son 2,50 y las dos salchichas son 5,50. Bueno, la verdad es que son muy caros. Por ejemplo, un filete de ternera, 100 francos el kilo. ¿Casi 100 euros el kilo? Exactamente. ¡Guau! Una de las cosas que nos llamó la atención aquí es que tú coges los productos que quieras y simplemente pones aquí el dinero. ¿Aquí no te atiende nadie? No. ¿Se ahorraron un sueldo? Sí. Ahora lo han modernizado e incluso puedes pagar con el teléfono. Pues nada, entonces voy a pagar esto ya. ¿Ya te irías con tus productos? Sí. Al final se fían del cliente, ¿no? Sí, muchísimo. Esto en España yo no sé si se podría hacer tanto. Yo creo que tampoco. Un poco difícil. Chicos, ¿y ahora dónde nos traéis? Parece que ya se apaga un poco el día, ¿no? Sí, bueno, pues antes de que anochezca vamos a subir a la Wedliberg, que es una montaña muy famosa de aquí, en Zurich. Vamos a sacar los billetes para el tren. ¿Qué precio rondan los billetes? 2,70, una cosa así. Sí, los vuestros 4,40. Ojo, hay una diferencia, ¿no? Sí, nosotros tenemos un abono que se llama Halptax y lo que te hace es un poco reducción de precio en casi todos los billetes. ¿Cuánto pagáis por el bono anual? Unos 120 euros o algo así. Nosotros hicimos cuentas y yo me estaría ahorrando con este abono unos 300 euros al año. Ya viene el tren. Aquí necesitamos mascarilla para subir al tren. Y tienen fama de ser los más puntuales del mundo, que venía I-48 y son I-48. Así que ahora vamos a cogerlo y nos vamos a la montaña. Esto más bonito ya no puede ser, ¿no? Sí, está precioso. Aquí hay muchísimas montañas en este país, más de 200 de 3.000 metros de altura y alrededor de 20 de más de 4.000. O sea, para los amantes de la montaña este es un buen destino, ¿no? Sí, es el paraíso. Esta montaña es Wetlibe, es famosa por la torre de radio esta que hay aquí. Es el punto más alto de la ciudad. Tenemos unas vistas de la misma espectaculares con todo el lago, se ve todo el casco a la perfección. ¿Y suele venir mucha gente? Sí, donde vienen los turiquenses a pasar los fines de semana cuando hace buen tiempo. Ya veis las vistas que tenemos aquí, la puesta de sol y parejas aquí brindando con champán. ¿De dónde sois? Somos, yo soy ecuatoriana, él es suizo. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Qué lugar más bonito con champán? Estamos celebrando el lunes, tenemos muchos motivos para celebrar. Este lugar es muy famoso, ¿no? Aquí en Zurich. Sí, muy especial, muy bonito Zurich. Es una ciudad que en 10, 15 minutos está desde las montañas, en el lago, en la naturaleza y también tiene una ciudad urbana con mucho para ofrecer. Oye, pues que disfrutéis. Gracias, adiós. Es una maravilla, ¿no? Además yo creo que el día de hoy nos ha acompañado un poco, ¿no? Si estuviese un poco más despejado podríamos ver quizá los Alpes. ¿Y aquí se puede practicar algún tipo de deporte? Aquí ahora con esta nevada se puede bajar en trineo, hay una pista pequeña. Para esquiar sí que tienes que conducir un poquito más. Es un país con una oferta de más de 200 pistas de esquí e incluso zonas en las que puedes esquiar en verano también. O sea, ¿se puede esquiar todo el año en este país? Sí, hay zonas que sí. Bueno, veo que tenéis algo ahí. ¿Qué es eso? Sí, bueno, pues hemos cogido un trineo y vamos a probarlo, ¿o qué? ¿Y cuánto cuesta más o menos alquilar un trineo aquí? Eh, 18. Bueno, vamos a ello. Frenar sabéis, ¿no? Supongo. No sé cómo se maneja esto, ni cómo se gira, ni cómo se frena. Vamos a 200 kilómetros por hora por lo menos. No sé qué es lo que hago. Estamos pasando muchísimo miedo. ¿Cómo está yendo la experiencia? Bien, creo que tenemos que probar un poco, practicar un poco más. Oye, chicos, pues os vamos a dejar aquí probando. Simplemente os veremos por Aragón o no? Bueno, no lo sabemos, no tenemos respuesta, pero seguramente que sí que volveremos, sí. Muchísimas gracias y mucha salud. A cuidarse. Igualmente. Adiós, chicos. Me apasiona el arte. Vivo de él, trabajando como bailarín profesional para una de las compañías de ballet contemporáneo más reconocidas y grandes en Europa. Tengo 33 años y desde hace 17 vivo en Suiza. Jorge, ¿qué tal? No sé si molestamos. Sí, no, no pasa nada. Molestar, molestar. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Ya estamos en Fuzzle? Ey, bienvenidos a Fuzzle. Aquí nos pilláis en mitad de ensayos. Mira, tenemos aquí a mi director Richard. Nice to meet you. A nuestro ballet master Manu también. Hello. A Tomás, uno de los bailarines de la compañía. Nuestro director está creando una pieza nueva con nosotros. Ah, justo nos pilláis, no sé lo que vamos a hacer. ¿Cómo es trabajar con Jorge? Es absolutamente increíble. Es increíble. Tenemos mucha gente española con nosotros en esta compañía. ¿De verdad? Estamos muy contentos de estar con nosotros hoy. ¿La conoces a Zaragoza? ¿Aragón? Sí, él estuvo en Zaragoza. Estabas en España, en Zaragoza. Absolutamente. Así que conoces mi región. Sí. ¿Food? Nice comida y vino. Dejarnos un ratito que vamos a crear. Vamos a ver qué tal, ¿no? Y veis y después nos vemos. Bye, thank you. See you tomorrow. ¿Qué tal? Espera, que me pongo la máscara, que salgo ahora. Entonces nos tenemos que poner la máscara cuando salimos del estudio. Cada lunes nos hacen el test de COVID. Somos un grupo cerrado de bailarines. Entonces podemos trabajar en los estudios sin máscara. Yo te quería preguntar lo primero de todo. ¿Qué te traes de Zaragoza a Suiza? Ahora ya hace 17 años. Y llegué desde Zaragoza porque fui a un concurso de ballet en Roma. Gané el premio. Y de allí al mes siguiente me fui directo a Zurich. Después vine aquí. Y aquí ya llevo 13 años. ¿Empezaste muy pequeño? Empecé a los 8 años de edad. Mis principios no fueron muy buenos. Porque empecé en el Conservatorio de Zaragoza. Y bueno, me dijeron que no iba, que no servía como para bailar. Que si lo quería hacer como hobby, que lo hiciera. Pero que nunca llegaría a ser un bailarín profesional. De allí mis padres me llevaron a otra escuela. Al estudio de danza María de Ávila. Y cuando me vio María de Ávila me dijo, un bailarín primero nace y luego se hace. Y bueno, acabé bailando. ¿Cómo es un poco tu día a día? Mi día empieza a las 10 de la mañana. Y tenemos siempre una clase de ballet. Todos juntos, toda la compañía. También soy coreógrafo de la compañía. Soy maestro de la escuela. Que tenemos una escuela también aquí de danza. Y director de también mi propia compañía. ¿Y están dando una clase? Aquí ahora están dando una clase. Y mire, justo es una amiga mía que está bien bailando de la compañía. Se llama Alba. Es de Valencia. Y está dando clase hoy. Todos estos niños que veis ahora, por ejemplo, son todos de fuera. Australia, Corea, Japón, Rumanía. Es una escuela muy famosa en el mundo de la danza. Y saben que de aquí siempre sacan futuros bailarines, ¿no? Alba. Esta es Alba. Hola, Alba. Bueno, aquí tenemos otra española, una valenciana. Sí. Pasaste por Zaragoza en algún momento. Luego pasé por Zaragoza en un concurso. Cuando tenía 12 años. Y luego pues con José. Que podí ir con él a bailar. Fuimos con Carta Blanca Dan. Fuimos a bailar allí. ¿Cómo se ha visto afectada la vida de los artistas tras el COVID? Es un tiempo difícil para todos. Tanto para los jóvenes como para los mayores. Bailarines que están buscando su propio futuro y no pueden viajar a buscar trabajo. O incluso para gente más mayor como nosotros. Que es quizás el final de nuestras carreras como bailarines. El hecho de acabar quizás nuestra carrera como bailarines sin estar en el escenario. ¿Cuántas funciones habéis podido tener aquí desde que empezó la crisis? En el teatro hemos tenido funciones con un público real cero. Y Alba pues te vamos a dejar dando la clase. Nos vemos después. Y nosotros seguimos ¿no? De visita. Venga. Aragoneses por el mundo. Bueno y ahora ya he salido del trabajo y os he traído a una de las partes que está en el centro de la ciudad. Basel es la tercera ciudad más grande de Suiza y tiene casi 200.000 habitantes. Aquí ahora estamos en la Grossmuster, fuera de la catedral de Basel. ¡Qué bonita! Hubo un terremoto que destruyó casi toda la ciudad y bueno la catedral se derrumbó completamente y la tuvieron que volver a reconstruir. Tenemos a San Jorge ¿no? ¿Jorge? Claro, en la parte de izquierda de la torre está el arco de San Jorge y es el arco del susurro. ¿Cómo que el arco del susurro? ¿Eso qué es? Por tener esta forma así, entonces si vas y susurras... ¡Que te oigo perfectamente! ¿En serio? Te lo prometo. A ver, habla. Hola. ¿En serio? Vamos dentro y os enseño. Qué bonita es ¿no? Por dentro. Sí. Aquí no sé si sabéis, la mayoría de la gente son protestantes. Las iglesias están abiertas y como veis las sillas están marcadas con espacios para que la gente pueda celebrar la misa. Bueno y ahora mismo os estoy llevando una de las joyas que tiene esta catedral y es porque aquí hay una persona que su nombre seguramente viaja más que todos vosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es? Es un holandés que vivió toda su vida aquí, un historiador y filósofo y él es Erasmo de Rotterdam. Y él tradujo el Nuevo Testamento en alemán. Está aquí su tumba, él dio nombre a las becas Erasmus. Ahora sí que entiendo lo de que viajará más que nosotros. Todos los Erasmus tenéis que agradecer a este hombre. Todo. Y ahora seguimos nuestra ruta por la ciudad y os estoy trayendo a la Plaza del Mercado. Está justo en el centro de la ciudad y también se sitúa el Ayuntamiento de Basilea. Es muy especial porque está construido con una piedra que se encuentra en los alrededores de Basel. Y tiene este color rojizo arenoso, muy llamativo. ¿Y cuántos años tiene este ayuntamiento? Se construyó hace más de 500 años ahora. Qué bonito, ¿no? Sí. Os quiero presentar rápido al jefe, al jefe de Basilea. ¿Quién es el jefe de Basilea? Este romano que tenemos aquí, Lucius, un militar romano que dicen que fundó la ciudad de Basilea. Jorge, ¿y ahora que estamos en el ayuntamiento? ¿Tú estás empadronado aquí? Sí, yo estoy empadronado y bueno, funciona de una manera que tú vienes aquí, te registras y entonces te preguntan de qué religión eres, cuántas personas viven en tu casa, si tienes animales de compañía. ¿Y la religión o los animales para qué lo quieren saber? Pues claro, lo quieren saber porque dependiendo de ello pagas más tasas o menos tasas. ¿Y ya tienes la nacionalidad suiza? Pues estoy justo ahora en procesos de ella. Tardas dos años en hacer todos los papeles. Primero es bastante dinero. ¿De cuánto estaríamos hablando? Hablaríamos de 4.000 euros. Haces miles de exámenes de cuántos cantones hay en Suiza, qué idiomas se hablan en Suiza, porque no sé si sabéis, aquí hay cuatro idiomas oficiales, que es el alemán, el francés, el italiano y el romanche. ¿Romanche? Sí, lo hablan en las montañas. Es como dirías la fabla aragonesa, ¿no? Bueno, ¿y ahora? Hemos dejado el ayuntamiento y este es el mercado, la plaza del mercado. Cada día vienen diferentes tipos de comerciantes y agricultores de los alrededores de Basel. Bueno, aquí por ejemplo tenéis frutas, verduras, lo que habrán recogido hoy. ¿Tienes mucho a comprar por aquí, Jorge? Bueno, pues de vez en cuando. Ahora, mira, os voy a traer a un puesto que tienen productos también regionales aquí en el mercado y hay tipos de carnes y tipos de cosas especiales de aquí de Suiza. Y aquí, bueno, os voy a presentar, ella es Serafina. Hola. Hola. Española. Yo soy de Castilla y León, pero me lo he pasado más aquí que en España. Estoy aquí más de 40 años. Les quería mostrar el flyskese. Se llama queso de carne, ¿no? Pero no tiene nada que ver. ¿Qué es? De cernera y de cerdo. Esto se come frío o se puede hacer también caliente. Vamos a probarlo, ¿no? Está muy bueno, sale un poco como a mortadela. ¿Las restricciones nuevas os han afectado mucho a la hora de vender? Hemos tenido que poner todo con cristal o plástico. Tenemos que separar a la gente también un poco. Normalmente podemos vender una aquí y otra aquí. Serafina encantada. Bueno, gracias igualmente. Gracias. Jorge, menuda estampa, ¿no? Qué bonito esto, ¿dónde está? Sí, aquí os he traído al río de Basel, que es el río Rhin. Aquí nos podemos quitar la máscara porque estamos no en el centro-centro donde hay mucha aglomeración de gente, entonces aquí podemos ir sin máscara. ¿Por qué nos traes aquí? Bueno, primero porque el río Rhin es uno de los más importantes de Europa. Desemboca en el mar del norte. Hablando del río, está pasando por aquí un barco de carga. Claro, es que Basel es la única ciudad del país con puerto fluvial. Tenemos barcos, pasan todo el tiempo. Esta ciudad se hace frontera con varios países, ¿no? Basel está en un punto que comunica con Francia y con Alemania. ¿Hay costumbre de cruzar allí, hacer compras? Sí, hay muchísima costumbre y además incluso el transporte público, como es el tranvía de aquí, te cruza la frontera. Tienen acuerdos y entonces puedes ir allí a comprar y lo hacemos mucho porque, claro, es mucho más barato. ¿A ti no te recuerda esta estampa un poco a Zaragoza? Hombre, es verdad que me recuerda mucho a Zaragoza. Es como el río Ebro, ¿no? Basel, como Zaragoza, está dividida en dos partes. Lime Basel es la parte donde estamos, que es la parte pequeña de Basel, y Gross Basel, que la veis allí enfrente, y es la parte grande de Basel, la parte antigua. Aquí en Basel también tenemos cinco puentes, ¿no? Y este es el puente de piedra. Allí detrás vuestro tenéis el puente que diríamos quizás el puente de hierro, que no se llama así. Pero sí, es un poco parecido. ¿Pero qué haces, Jorge? ¿Esto qué es? ¿La campana? Porque ahora os he traído aquí el ferry, al que nos cruza de un lado al otro de Basel, y siempre hay que tocar la campana para que vengan si están en el otro lado. ¡Halo! ¡Danke! Pues aquí en Basel hay cuatro barquitos de estos, cada uno situado entre medio de los puentes de Basel, y ahora estamos justo cruzando de un lado a otro, estamos en la mitad. ¿Qué pasa? Pues, ajá, lo que está pasando... ¿Pero yo estoy quedando ahí? Claro, es que la gente aún se mete en el río. ¡Pero qué frío, por favor! Pues imagínate. ¿A cuánta temperatura puede estar agua ahora? Un grado o dos estará. Le estaba diciendo que vaya rápido, porque si no, le atropellamos. Y bueno, una de las curiosidades de aquí, por eso le decía al señor que cruzara rápido, es porque este barco está sujetado con una sirga, porque funciona sin motor. Funciona con la corriente del río. Y esto de aquí es lo que le va guiando. ¿Esto de aquí es la bandera...? Es la bandera suiza. Y bueno, no sé si sabéis que solo hay dos banderas cuadradas en el mundo. Bueno, una es la suiza y la otra es la del Vaticano. Estamos justo llegando. ¿Y estos señores se tienen que formar para trabajar aquí o cómo funciona? Son los ferrymen. ¡Ah, ferrymen! ¡Hola! ¿Y hace cuánto tiempo trabaja aquí? Él ha aprendido con su padre. ¿Cuánta gente se monta aquí durante el día? Pueden haber más de 200 personas. Caben como 15 personas. Oye, ¿y nos puede enseñar el interior? Porque entiendo que desde ahí es donde controla el barco, ¿no? Sí, aquí hace calorcito. ¿Cuántos años tiene este barco? Desde 1877. Del 1877. Increíble. ¿Y también trabajo aquí tus familiares? Su padre, toda la familia. Bueno, y ahora nos tenemos que bajar porque él tiene que volver hacia el otro lado. Y nosotros seguimos nuestra ruta. ¡Adiós! 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 Ahora os he traído al Kunstmuseum de Basel. Basel es muy conocida por sus farmacéuticas y por su arte, ¿no? Tiene casi 40 museos. Y bueno, aquí os he traído a uno de mis museos favoritos. Por el tema COVID está todo cerrado. Pero hoy nos han abierto solo para nosotros. Así que somos súper privilegiados. ¡Hola, Karen! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Karen es ahora mismo la directora del museo. ¿Y cómo es trabajar en plena pandemia? Hay mucho trabajo porque tenemos que reemplazar. Es una tristeza, por supuesto, porque perdemos la audiencia. Ahora tiene mucho trabajo, pero no hay gente que viene al museo. Entonces, para ellos es una pena no poder tener gente en el museo en estos momentos. Daros cuenta que este fue el primer museo de arte abierto al público en el mundo. ¿Y por qué el arte es tan importante aquí, en esta ciudad? Basel es una ciudad muy humanística. En los años de la antigüedad tuvimos muchos filósofos y pintores viviendo aquí. Y así se convirtió parte de la cultura. Y aquí tenéis arte de todo el mundo, ¿no? Este museo alberga la colección de arte pública más grande del país. ¿Y tienen arte español? Entramos a una de mis salas favoritas. Viene uno de mis cuadros favoritos desde que era pequeño. Y es de Picasso, es de un español. Una vez tenía que bailar un ballet y nos vistieron de arlequín. Mirábamos mucho esta pintura para saber de qué manera nos podíamos vestir, ¿no? Justo cuando llegué luego a Basel y vine a este museo y vi que estaba aquí. ¡Guau! Pues dije, jo, y es de mis pinturas favoritas desde siempre. ¿Qué historia tienen estos cuadros? Pues es parte de un colector privado aquí de Basel y está desde aquí desde el 1930. Y lo deja aquí para que lo pueda disfrutar la gente. Exacto. El coleccionista era dueño de una compañía aérea. Fue en bancarrota. Entonces tuvo que poner en venta estos cuadros, estos dos cuadros. Ahí la gente de Basel se enfadó muchísimo porque no quería que eso pasara. Entonces empezaron a hacer una colecta de dinero en la ciudad. Picasso escuchó de la historia y le movió tanto que decidió regalar cuatro cuadros más. A la ciudad de Basel. A la ciudad de Basel. Y uno de ellos es este de aquí que se llama La Familia. Un retrato sobre él, su amante en aquellos tiempos y el hijo que nunca nació. Nos despedimos ya de Karen. Thank you, Karen. Goodbye. Me voy a quedar un poquito más por aquí. Os despido aquí. Espero veros pronto por Aragón. A todos. Pues nos vemos, Jorge. Disfruta. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Chao.